Bueno, vamos a hablar con la gente de la Subcomisión de Comercio del Centro Comercial. ¿Cómo les va? Muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Están organizando un evento? Sí, sí. Estamos organizando el Día del Niño, nuestro primer evento de la Subcomisión, la nueva Subcomisión de Comercio y Eventos, el día jueves 29, de 18 y 30 horas a 20 horas aproximadamente. Y bueno, invitamos a todos los chicos que quieran venir. Hay una capacidad de 70 chicos, ya falta poquito para la capacidad porque es dentro del auditorio. Entonces, los poquitos lugares que quedan, si alguien quiere asistir, nos pueden llamar. Hay en las redes, figura el teléfono o en el centro comercial y estamos invitados. ¿Y a qué cosa los están invitando? Es decir, festejo del Día del Niño, pero ¿cómo festejan adentro del auditorio? Mirá, es un espectáculo que estamos haciendo, bueno, como bien dijo Emilia, todos los integrantes de la Subcomisión, del Centro Comercial, en donde, bueno, la idea es que los chicos vengan a pasar una horita, una horita de dios y media, un día que se los agasaje a ellos, con una participación de Blippi, el personaje que va a estar animando ese momento, y la participación del mago Manuel, además de sorpresitas, sorteos, regalos, caramelos, y todo lo que un niño desea. ¿Y quiénes son los que pueden ir? ¿Tienen que tener alguna vinculación con el centro comercial? ¿Ser socio el papá, la mamá, la abuela? En realidad este evento lo hicimos para los socios de la institución, pero bueno, si queda capacidad y queda lugar, no tenemos problemas, que se acerquen todos los chicos que quieran venir y familia. El evento lo vamos a extender hacia la vereda, porque pedimos el cierre de calle a la municipalidad, ahí ya está la autorización por seguridad de los niños, entonces también invitamos a los bomberos, con su coche bomba, autobomba, y su mascota, y también va a haber carritos de pororo, payasos, así que tenemos el show adentro, después nos extendemos un poquito para la vereda, y bueno, hacemos que sea un lindo día, y bueno, también empezar con esto de la subcomisión, que es nuestro primer evento. Empezar a hacer algo, digamos, porque como vos decías, el primero, y de allí, sin poner límites. En realidad siempre se dice, uy, la gente no se quiere asociar, la gente no participa, la cuota societaria sabemos que es mínima, pero así todo hay mucha gente que todavía dice, y, pero ¿qué me dan a cambio? Es como que, bueno, esto intenta de alguna manera reflotar todo eso, ¿no? Exacto, es real, eso es real. Entonces, con María Emilia, que tiene mucho empuje, la verdad que tiene mucho empuje a veces. Hay que felicitarla. No, sí, 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 tiene mucho empuje, y muchas personas que ella puede juntar para cambiar esta situación. Bueno, a veces le tengo que andar poniendo frenos, o discutimos entre nosotros dos, en buenos términos, ¿no es cierto? Para decir, pará, pará, vamos de a poquito. Es un cúmulo de energía que tiene que ir para adelante. Misiles, diríamos. Y bueno, venimos a sumar a esta comisión anterior, y bueno, venimos con otros baile, con ideas nuevas, con... Yo cuando convoqué a todos ellos, dije que Arroyo Seco, y lo sigo diciendo, es una ciudad muy próspera, con un montón de cosas para hacer, empresas y comercios muy prósperas. Tenemos la bendición desde una ciudad diferente, diferente a Rosario, diferente a Villa, Constitución, y estamos a pocos kilómetros y somos diferentes. Yo creo que acá cualquier cosa prospera. Me animo a decir eso. Bueno, contamos con tantas empresas en la zona y comercios, listo, vamos a encender, es la palabra para mí, Arroyo Seco. Y para eso necesitamos acción y también ganas y tiempo de gente que quiera, porque esto es todo a donores. Entonces hay que dejar el trabajo, hay que dejar las ocupaciones, los hijos, la familia, y dedicarle tiempo a esto. Bueno, por ahora nosotros tenemos ese empuje, esas ganas, y vamos para adelante, ojalá nos dure mucho tiempo. Pero bueno, el objetivo es encender Arroyo Seco y lo vamos a lograr. Día del Niño, festejo, entonces, ¿repetimos cuándo? Día del Niño, jueves 29, 18 y 30 horas, comienza el show, terminaremos más o menos 20 horas, los invitamos a todos, hasta que nos dé la capacidad, porque estamos limitados por el auditorio. Son solamente 70 lugares. Pueden acompañar la familia, los papás, cualquier cosa, tenemos la oficina, el lugar de entrada. La vereda y la calle. La vereda y la calle, totalmente. Así que bueno, de a poquito vamos haciendo esto un gran evento. Nos están acompañando también entidades como instituciones, bomberos, el Banco Credit Cop, que los invitamos, el Banco Macro los invitamos también, así que contamos con la presencia. Y agradecemos a comercio y empresas que fueron haciendo auspicios en dinero efectivo y en regalos para poder solventar todos estos gastos que nosotros afrontamos y que somos nuevos, así que tenemos que empezar a juntar platita por platita para todos nuestros eventos. Realmente estamos agradecidos a todas las empresas y comercios que, digamos, a sabiendas de este duro momento económico que estamos pasando, han aportado para que esto, este espectáculo para los niños, se pueda llevar a cabo. Gracias. Gracias. Gracias.